Y vamos con esta Grand Final, esto es Grand Final señores Grand Final de Potter contra Almighty Pineda Bueno, Jabs, buena respuesta y el Shield se extendió un poquito con los Jabs ahí, Potter Seguro con ese spacing adecuado, muy buena respuesta del escudo No alcanzó a punishar adecuadamente ese OB, le costó bastante daño en este momento Y tratando de acercarse, buen forward tilt para mantener a su enemigo lejos Down tilt, está bastante dañado el escudo de Potter en este momento No lo podría utilizar tanto para defenderse, podría ser peligroso Y el upper drag down, upper forward smash estuvo cerca, muy muy cerca Ese combo hubiera sido muy muy hermoso para verlo en ese segundo Buscando ahí encontrar un opening con los Ners, muy bien Buen escudo, ay, esperando el momento del spot dodge Pineda, paciente con el escudo, lo hizo adecuadamente muy buen dash attack Reconociendo que su enemigo pues ya no tenía salto, iba a caer en el suelo Y pues tomó adecuadamente el stop Buenos Jabs Potter casi consiguiendo ahí tomar con el shuriken de agua Y el upper smash es suficiente ahora después de ese downfield, ese kill setup Esa oportunidad adecuada que tomó muy bien Potter acaba de conseguir en la primera stop Buen escudo, los Jabs de respuesta rápida para asegurar un buen punish Excelente tech chase Pineda con el DI away se responde y hace un combo breaker con SNR Por Pineda offstage Potter lo mantiene un poquito seguro con ese buen spacing Buscando ahí, estuvo un poquito muy cerca de conectar Buen get up attack Uy Ah, que bonitos barris señores Forward tilt Eso es forward tilt Está haciendo el spacing suficiente para poder conseguir que no se le acerque Y cada vez que tiene un opening Potter, Pineda se lo quita y hace Muy buen counter hacia arriba por parte de Potter Tomando el stock de Pineda que se sobreextendió un poco Y le costó el stock Backer, backer de nuevo Muy buena conversión, alejándose un poco Colocando la flecha de fuego, el neutral B Y el NER para asegurarle stock Un poquito desesperado Zin por parte de Potter Forward tilt bastante El shuriken pasa debajo de la flecha Le cuesta un poco Ese trade no le favorece a Potter en este momento Tiene 95 contra 38 Eh, digamos que Potter ya se encuentra aquí por Centech Yyyyyyyyyy Fue suficiente ahora para tomar el stock Un juego a favor de Pineda Continuar 3 Tiene que pedirle a por otra parte Ereメyasi Por otro lado Decirlejo Que se usara Podemos el justamente Veamos de nuevo a Greninja Nos quedamos con Greninja y con Jaun Link Vamos a ver este enfrentamiento Pensé que era Kalos, pero al parecer es Final Destination Y así es señores, nos vemos en Final Destination Un stage adecuado para Potter Es cierto que puede ser un poco contraproducente por los proyectiles que tiene Pineda Pero en este momento, yo siento que... Final Destination es un muy buen pick para Greninja Greninja tiene la posibilidad de poder hacer sus combos Es demasiado fastfaller No tiene plataformas que lo estorban un poquito Algunas veces estas plataformas le perjudican un poco cuando no las usas adecuadamente Cuando no te acomodas muy bien en ellas Y si te sientes incómodo es preferible jugar en Final Destination Muy buena ¡Ay, Dios mío! Ese counter le costó la vida a Potter Dragdown Buen... No se alcanzó a morir Buena Excelente pivot Potter trata de buscar el kill 0 Pero Pineda no lo deja Lo está persiguiendo por todo el stage Y ahora el fair Demasiado lejos del edge Demasiado lejos de la orilla Power throw No es suficiente para matar Pero lo mantiene off stage a Pineda Forward es más Muy bien ejecutado por parte de Potter Un poquito de mindgame ahí Con ese dash dancing hacia afuera y hacia adentro Potter Sin salto Cerca Muy buen grab por parte de Pineda Poniendo presión ahí con los proyectiles ¡Uy! El boomerang traicionó la opción que quería tomar Pineda ¡Oh no! Es en NER Out of shield No fue la decisión más adecuada Muy buen DI A Potter le está costando demasiado entrar señores Cada opción la cubre muy bien Pineda Bien Ya Potter empieza a revivir un poco Está tratando de entrar No le cuesta Bueno No En este momento El trade de porcentaje no es el adecuado A Potter le está costando bastante Muy bueno Be out of shield No hizo DI adecuado Y Potter ¡Ay! ¡Es el forward smash! ¡Oh Dios mío señores! Este juego es Para Pineda ¡Oh Dios mío! ¡Ya! ¡No meanterá! ¡Meanterá! ¡Bien! ¡Ok! Pokémon Trainer es el personaje para jugar en este juego ahora, estamos 2 a 0, Pineda está solo un juego debe llevarse este primer lugar y Potter le queda un largo camino por recorrer para poder llevarse este torneo, tendría que hacer un reset y después debería de pues ganar el siguiente set Potter está persiguiendo a Pineda en este momento, tratando de cubrir las opciones que tiene, muy buen Fer, está spiceando adecuadamente este spacing le puede conseguir, pues apoyarle bastante, Pineda debe de 1, de adaptarse, que interesante forma debería de adaptarse a este nuevo estilo de juego por parte de Potter o terminará cayendo entre las garras de este forward smash que estuvo muy cerca de conectar bueno, B hacia afuera por parte de Pineda, Potter regresando con el side B muy buenos combos con los ítems por parte de Pineda excelente, ese down throw a pesar de que estuviera por detrás y el upper consigue el juego ahora Pineda se adaptó adecuadamente a este nuevo juego, el upteal no es suficiente para matar, cercano excelente combo Pineda se sobre extendió Pineda, estuvo muy cerca de ejecutar un combo hermoso para posible potencial de muerte interesante Frank Tramp, bueno sube a las bombas Pineda es el salto, es muy buen este chase excelente backer paciencia en el escudo ay, ese cambio de Pokémon le costó, va fácil, fácil, le costó como unos 40 de daño el upteal es un suicidio inesperado por parte de Pineda, no alcanzó a tocar el punto que él quería ner, down throw, upper, upper de nuevo, 46 de daño en este momento, muy buena ejecución por parte de Potter el ner, esperaba un upper, estuvo cerca, el upteal forward team, corriendo hacia afuera con un forward team, leyendo muy bien el roll get up buen ner out of shield nos vemos Ato, un besazo y hasta luego si 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 eso es de treeline, no? si si oye ese ner hace que Pineda se lleve este juego señores, este torneo es para Pineda un saludo a la cámara por ahí eso muy bien y así termina este torneo señores, se fue a favor de Pineda pues Potter la estaba llevando muy bien en el juego, pero la verdad es que bueno, al final el que se adaptó más adecuadamente fue Pineda utilizando un poco de más de spacing sus proyectiles, tratando de entrar menos porque le estaba costando bastante y pues al final la decisión adecuada de Pineda y pues se llevó este torneo, muy bien hecho por parte de él y nos vemos hasta el siguiente torneo, por el momento vamos a casualear ahí jugando unas cuantas retas pues para, pues para darle, darle un ratito